Hola chicos del retón, vamos a realizar ciertos ejercicios para ir calentando las piernas, darle un poco de movilidad, primero separamos un poco el compás y vamos a llevar la cadera de lado a lado de nuestro cuerpo, de lado a lado, de 10 a 15 segundos, después voy a llevar mi cuerpo hacia abajo, que las manos toquen el piso y extiendo mi cadera arriba, tocando y extendiendo de 10 a 15 segundos, después vamos a juntar un poco el compás, vamos a tomar las rodillas para dar movilidad, unos cuantos giros hacia un lado, de 10 a 15 giros y luego de 10 a 15 giros para el otro lado, por último vamos a levantar la rodilla y el círculo hacia afuera y luego la otra pierna, de 10 a 15 segundos y después hacia adentro, de 10 a 15 segundos, eso es todo por la movilidad chicos. Muy bien, veremos los ejercicios de hoy, primero haremos puentes, lo que debemos de conseguir es un poco de peso, puede ser una mancuerna, una botella con agua, lo que encuentren, después necesitaríamos un banco para apoyar nuestro peso, una silla, lo que se tenga en casa, vamos a colocar la parte superior de la espalda en la unidad de la caja y el peso en nuestra cadera, vamos a alejar un poco nuestras piernas de la caja, recargando nuestro cuerpo y vamos a extendernos hasta quedar completamente planos, bajar cuerpo y quedar completamente planos, después el segundo ejercicio vamos a requerir de lo mismo, un banco y peso, vamos a llevar el peso hacia arriba, podemos recargar el peso en nuestro pecho, nuestra espalda, como lo podamos sostener, después con la caja, banco, lo que se tenga, vamos a dar un paso y extender el cuerpo arriba, utilizando únicamente la pierna de arriba, quitando apoyo de abajo, tengo pierna, subo, utilizando solo la pierna que sube, cambio la pierna, subo, extendiendo mi cuerpo, este ejercicio se llama step up, después vamos a realizar un ejercicio para abdomen, vamos a colocarnos en el suelo, subiendo nuestras piernas a la caja o banco, llevando el peso, desde atrás de nuestra cabeza, hasta arriba, tocando piernas, se regresa el peso y se tocan las piernas, y estos son los tres ejercicios. Los ejercicios se van a trabajar de la siguiente forma, la rutina tiene una forma de trabajo 10, 20 y 30, primero se harían 10 repeticiones de cada ejercicio, se harían 10 puentes, 10 step ups y 10 abdominales, después en la columna de 20 haríamos 20 puentes, 20 step ups, 20 abdominales y por último la columna de 30, 30 puentes, 30 step ups y 30 abdominales. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!